Sin number one Me tienes loco con tus besos Mi boca me tiene a crecer Con mis besas, con sabor a fresa En pasas y en esta, con delita besa Tienes la destreza, me hechizo en mi boca Tienes todo este cuello, de seguida tienes la loca Tu 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 tu, tu primer mariposita Me voy con mi barco y ya quiero hacer tu cosita Si no haces como besas, será todo perfecto Deja que llevo la otra noche, no siento menos Tienes también Ah, 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 bebé, besas tan bien Sexual baby, sexual baby Ah, 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 bebé, besas tan bien Sexual baby, sexual baby Cuando tu secreto te coles en tu coche Los besitos temas de 15 minutos Si me quieres mal, me loco, yo lo sabes Digo, por favor, baby, que me tienes mal Cuando te llamo, me pongo ansioso Por lo que me llamo, y si andamos Un beso que me da, un beso que me gozo Te quiero probarte, uno me tiene miedo Tú baila, why not, tú a Jimmy, girl, yeah Tú baila, why not, tú a Jimmy, girl, yeah Sexual baby Ah, ah, bebé, besas tan bien Sexual baby, sexual baby Ah, 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 bebé, besas tan bien Sexual baby, sexual baby Yeah Tres, tres, tres